Ah, calle 39, pa' que contarte. Marihuana me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero pedir a la gente que Marihuana me quiere gobernar, Marihuana me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, Porque lo quiero pedir a la gente que Marihuana me quiere gobernar Azul y Tony, Tony, hey, lo mismo de siempre Funtando fotos y rebotiendo la piel María, iguana, guana, ¿a qué le pasa a las dos hermanas? Mira cómo me tiene, que se me parte la cama María, iguana, guana, ¿a qué le pasa a las dos hermanas? Mira cómo me tiene, rojo, rojo, esto loco María, iguana María, iguana Déjame ver cómo te cuento esta historia Este chisme, este breta, este pele, pele Estaba acá sentado, de frente al gaúl, minostina Aunque este sombo no me conviene Y me fui pa' la esquina A ver la María plantadita Y en el cepa y le dije Ven acá señorita Esta noche te va a ser mi huésped Me la llevé pa' el gueto Y le dije a tomar esto Candela pa' tu cuerpo Espérate, 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 espérate mi hermana Me dijo la muchacha Y yo aquí en la loca de Juana Y traela pa' acá Y traela pa' acá Pa' darle Candela pa' su cuerpo Y traela pa' acá Y traela pa' acá Pa' darle Candela pa' su cuerpo María, iguana, guana ¿a qué le pasa a las dos hermanas? Mira cómo me tiene Que se me parte la cama María, iguana, guana ¿a qué le pasa a las dos hermanas? Mira cómo me tiene Rojo, rojo, me está loco María, iguana María, iguana Oye María, acaba de extraer afgana Deja de carana Que te voy a meter con ganas Como Tony Montana Voy a tirar la casa por la ventana Lázate en la fiesta La mañana Lúcate si te gusta Cholata Se formó lo que tú querías Fiesta con María De noche y de día Por lo que no se quedó Se formó lo que tú querías Fiesta con María De noche y de día Por lo que no se quedó Se formó lo que tú querías Fiesta con María De noche y de día Por lo que no se quedó Se formó lo que tú querías Fiesta con María De noche y de día Por lo que no se quedó María, iguana María, iguana María, iguana Lo que tú querías Lo que tú querías Se formó lo que tú querías Fiesta con María De noche y de día De noche y de día Y yo le sigo Le sigo la corriente Porque no quiero Que diga la gente Que María, iguana Me quiero coidenar María, iguana Si no te mandaste Pa' qué da con la gana Si tú lo sabes Pa' qué pregunta Pa' qué contarte Calle 39